Los procesos de reconversión vienen acompañados de políticas para destruir y acabar con la hiperinflación. Si nosotros hacemos la reconversión sin tener políticas que vayan dirigidas, como estamos hablando, a acabar con la hiperinflación, serán puros pañetos calientes. Ya se le quitaron tres ceros unos años atrás, ahorita le han quitado tres ceros más, y si seguimos así habrá que quitarle seis ceros, nueve ceros, porque no estás atacando la raíz del problema. ¡Gracias!